Deputado, pues ya con su máximo, ¿qué es esta reforma? Bueno, estamos en la discusión en lo particular, pero ya en lo general ha pasado y vamos a ver si una vez aprobado por el Pleno en sus votaciones en lo particular lo que continúa una vez aprobado, si así resulta, es que se turne a los estados los estados en sus congresos locales, 16 más 1 deben de aprobarlo para que esta pueda publicitarse computarse y en su caso promulgarse ¿Pero le pedirían que lo analicen, no que se llegan y nomás firman de que lo recibieron y ya está? Seguramente, los congresos locales lo harán, por eso ahora lo que nos preocupa es que se interpone el primero de noviembre, que es pasado mañana, vamos a ver qué sucede de aquí al fin de semana ¿Pero persiste la amenaza de que pudiera invalidarlo la Suprema Corte hoy o ya no? El martes, eso altera los calendarios para nosotros y altera nuestra estrategia entonces vamos a ver de aquí a las próximas horas, yo estoy en esa valoración con mi bancada ¿Cuál sería la repercusión en el caso que dijera la corte? Sería muy delicado, no quisiera adelantarme yo a la víspera pero obviamente si el magistrado ponente hace valer su proyecto y es votado por la mayoría que exige la constitución van a incurrir en una grave violación a la constitución y una grave violación al poder reformador de la constitución no hay capacidad jurídica por parte de ellos no les está facultado tener control jurisdiccional sobre adicionas y reformas a la constitución se extralimitarían serían facultades exorbitadas invadirían el poder legislativo y sus facultades todo esto sería una verdadera aberración y verdadera inconstitucionalidad sí, ojalá y no pero no quiero adelantar vísperas no, no, pero digo, hay dos opciones una que no es la inválida y la otra que sí y cualquiera de las dos tiene una repercusión importante las dos pero obviamente la que de acuerdo con la constitución procede es declararse totalmente improcedente cualquier recurso que se interponga contra reformas y contradicciones a la constitución y estas amenazas veladas, diputado estas amenazas veladas del legislativo, del judicial al ejecutivo porque dice que podrían incluso destituirlos de su cargo en caso de que pasaran por encima de estas resoluciones bueno, no está en mi cabeza hasta este momento proceder a su destitución mediante juicio político no está en mi cabeza más bien yo opto por vía legislativa como es lo que estamos haciendo gracias gracias